Muy buenas a todos, muy buenas a todas gente, que tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a una nueva sección llamada Original y Gratis. Y como su nombre indica, esto es una sección donde vais a poder disfrutar todos de ofertas que nos ofrecen diversas plataformas que ahora después veremos y os ire mostrando para que podamos jugar a juegos gratuitos que ellos lanzan. Y para este primer juego de la sección tenemos Sundered. Es un juego caótico de estilo Metroidmania dibujado a mano en el que resistes o te rindes ante poderes sobrenaturales antiguos. Una visión única y desafiante de un género clásico de creadores de Jotun, ahora con juego cooperativo local. ¿Y cómo podemos obtener este Sundered? Pues os lo voy a mostrar ahora mismo, nos vamos al enlace que tenéis justamente en la descripción que nos va a llevar a esta página que veis en pantalla, que es la Epic Games Store. ¿Vale? Podéis hacerlo durante el método que os estoy diciendo como en el link de abajo o yendo a la propia aplicación de la Epic Store. ¿Vale? Si lo hacéis durante el enlace, aquí tenéis que registraros porque tenéis que tener cuenta en la Epic Games. ¿Vale? Simplemente tenéis que darle aquí, os descargáis esto de aquí abajo que es la Epic Games Store. ¿Vale? Luego la ejecutáis y la instaláis. ¿Vale? Yo la tengo ya, así que no voy a volver a instalarlo. Y luego si tenéis directamente ya la Epic Games Store podéis obtenerlo, darle aquí y de aquí podéis loguearos. ¿Vale? Podéis loguearos de diversas formas. Yo por ejemplo tengo mi cuenta que aquí tenéis el password escondido. ¿Vale? Le damos a iniciar sesión y ya está. Lo tendríamos directamente en nuestra biblioteca. Pero yo lo voy a hacer directamente desde la plataforma Epic Games por si alguno ya lo tiene instalado también. Vamos a tienda. ¿Vale? Y aquí abajo tenéis Thunderhead. ¿Vale? Y tenéis más o menos la página que teníamos antes, pero directamente en la aplicación de la Game Sector para nuestro PC. Así le damos a obtener. Nos carga la paginita de la compra. ¿Vale? Esto tardará unos segundos. Aquí tenemos la paginita. Le damos a realizar compra. Ya sabéis que nos va a salir por 0€. ¿Vale? Aquí ponemos estoy de acuerdo. Confirma la compra. Gracias. Y aquí nos pone que está listo para instalar. No hace falta que lo instalemos en el momento. Pero en nuestra biblioteca Thunderhead por la S tiene que estar por aquí. ¿Vale? Y de hecho... Dadme un segundito y lo vemos. ¿Vale? Mira aquí. Thunderhead Eldridge Edition. ¿Vale? Lo tenemos directo para poder instalarlo en nuestro PC. Y bueno chicos. Eso ha sido el vídeo de hoy. Espero que aprovechéis la oferta porque es un juego bastante interesante bajo mi opinión. Y bueno. Pues ya sabéis. Como siempre chicos. Un beso. Un abrazo y... ¡Chao gente! ¡Suscríbete!